Grupo Cero Televisión Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por reproducir mis deseos Aunque las lunas mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel Donde sangrante y casi turno Pese tu nombre oculto entre las piedras Zafino Esmeralda se enroquecirá Por la falta de amor Rodeada en tu cuerpo Irá hermoso Ver como moriada Entre la blanca espuma Amé tu rabia Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza Amé tanta belleza Y te salvé Te salvé Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Un poema de Miguel Óscar Menaza Entonces voy a ver Muy bien Entonces Muy bien Ok Feliz cumpleaños Yacintia Feliz cumpleaños Nuestra amiga de México Cumple hoy 45 años Entonces Jazz Te propongo Elígete una canción Elígete Y la cantamos Entonces Vamos a ir a Al cumplir 80 años Un poema de Miguel Óscar Menaza Nuestro poeta Al cumplir 80 años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal De la gente Egoísta Egoísta Nunca fui Generoso Lo que pude Nunca pude Sentir odio Y amar Lo que digo Amar Amé todo Cuanto pude Hasta el Cansancio Final Tuve una vida Muy plena Publiqué 70 libros Pinté Más de Mil cuadros Me recibí De médico Ejercí Ejercí 50 años Mujeres Tuve hasta cien Hombres Tal vez Tres o cuatro Tuve hijos Míos y ajenos Tal vez Cuarenta en total Amé a todos Por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui Caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y canto Y aunque me lo eran las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidas Bienvenidos a ese espacio De conciertos Donde cantamos poemas Del poeta Miguel Oscar Meraza Que la semana que viene Cumplirá un año más Es decir que ya tendremos Un nuevo poema Después de cumplir los ochenta Es decir que vamos a seguir Cantando poemas del poeta Vamos viendo ¿Qué dice entonces Dias? Qué bueno las luces Sí, está genial Está muy bien Hola Carlos, Estela Muy buenas, Nancy Muy buenas, queridos amigos Muy bien, aquí estamos Entonces Dias No te has decidido para una canción No tienes una preferida Debes tener una preferida Debes tener una preferida ¿Verdad? Entonces vamos a A seguir Ahora 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 Los muertos no mueren Vigilan y ayudan Vigilan y ayudan D.H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencilla Arrebatada una vida envuelta En delirios de juventud Embebida en futuras apasionadas Ilusiones enamoradas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Las brujas Los agitados Y tercos demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas A bestias Acompañantes Eternas Del alma Buscando Contesón Perfecta Carroña De la melancolía Y cuando ya Cerenó Por haber secado Con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas Y las eternas lágrimas Cuando ya no me quedé para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como viven las águilas Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Ahora ¡Muchas gracias! Ahora Ahora Saludan sultana y mariví también Muy buenas queridas amigas Bienvenidas Aquí estamos bueno voy a hacer entonces carlos la torre también te van las flores muy bien muy bien gracias vamos a cantar entonces para ese reencuentro después de vacaciones los meses 2 Soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta pondré sobre la mesa el lugar de comida amables sugerencias para no engordar y alcohol es ni una gota tal vez para brindar y la María será nuestro único veneno y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta desde que fumo María ya no padezco de artritis ni de largas digestiones ni de angustia cuando sueño soy como un enamorado que conversa una flor pidiéndole milagros en el campo del amor pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta ella no dice nada pero me mira diciendo si alguien convoca la presencia del amor es el amor y no llorice la pequeña flor el que sostiene y dirige los milagros del amor es el amor y no llorice la pequeña flor el que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta y porque yo estoy contigo si tú nada me darás en verdad nada daré pero algo limpiaré destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz y el milagro de tu piel estaré a de tu amante Soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta como a mí se me canta cantar soy casi feliz soy casi feliz No, 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 no Ok ¡Adelante! Bueno, puedes sacar la mascarilla, eh que viene de la calle, por eso bienvenido bienvenido que parrios entonces vamos a ver bueno, vamos a empezar con esta bueno seguir con esta más bien entonces vas bien te han puesto eso para el pie y vamos vamos a hacer vamos a intentar yo creo que podamos ir a la cuarta y vamos a hacer menos uno y vamos a hacer más vamos a hacer más Cuando morías, vivía encadenado. Y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza. Y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo el arroz. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Y muérdete. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relato de tu infancia, busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte. Y el Oscar Menoso está viéndolo y Virginia Valdomino dice, qué chulo el escenario, muy bien, Clemence. ¡Salud! Y Juan Carlos Boquina también. Que estamos en una nueva temporada. Vamos a Salta. Salta. Lo dejamos ahí en la primera. Salta hacia el amor. Salta hacia el amor es el título del próximo disco. Que si todo va bien, llega la semana que viene con los otros cinco CDs. Es decir, que la productora musical Grupo Cero, Éxito Fácil, presentará en septiembre, octubre, no sé exactamente cuándo, seis CDs que hemos producido este verano. Como no sabíamos, como no sabíamos qué hacer, pues hemos hecho seis CDs. Entonces, el lunes, bueno, el de qué pasa ya ha salido y el lunes llegan los siguientes. Entonces, entre los dos CDs hay uno que se llama Salta hacia el amor. Salta hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Caído, agítate con dulzura extrema. Aúlla, deja que el tiempo se persigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía, insombable. Movimiento de ave o potro enloquecido. 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 Alta, corre, brincando hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, 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 bye Deja que la miseria te empate con su honor a desgracia Que la vida y los colores de la vida te dejen ciego Y así sabiéndolo hace morir tranquilo Sin deberle a la vida nada, ni a ningún dios extraño nada Ni a espíritus modernos, ni a la carne Nada, 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 nada Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, 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 bye Sin teura, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preciere moverse Ahora, así sin nerviosismos o calvuros perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches Siempre, siempre, siempre Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe 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 Olé! Muy bien, salta la sierra, amor Bravo, bravo, arriba Vamos a tomar, ahí vamos a ir, que va Yo creo que lo vamos a dejar así Vamos a hacer una canción que se titula Ojo, ojo, confieso Ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo? No, confieso, ojo, ojo Que viene la parte de confesión Confieso, un poema de Miguel Oscar Melaza Ojo, 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 ojo Hoy, hoy encuentro ¿Y la mamá? Hoy Hoy encuentro en mi nuevo destino Confieso, que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos, negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó aromas y verretientes Y sin embargo, lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temores De soledad De pequeños amores falsos Muero empecinadamente por el grande cielo Repto empecinadamente por las alcantarías Alcanzo de mi saber Lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado Atesorado de máscaras Y últimos misterios Me decreto Soldado de lo que no se nota Me decreto Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos, negruras y luces Comienes 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 Que se titula Yo soy Laila Una canción Y un poema traducido al francés Por Claire de Lupi Bueno, una canción Comienes Comienes Empecemos Con el que no se nota Comienes 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 Saluda a Jay Barra, desde Venezuela. Hola, Jay. Muy buenas, seguimos. Yo soy Laila, una chanson. 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 Yo soy Laila. Yo soy Laila, una chanson. 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 Amar y lo ponemos en uno esta es que cambia de luz cambia de color ¿qué pasó? en el intento en el intento de darte todas las horas partí las horas en mil pedazos para darte más abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia mueca de luz para sus ojos mi pequeña agonía mi pequeña agonía caminé como un poseído todos los caminos sin contar los pasos sin soñar ningún sueño porque todo era para una sonrisa un tajo feliz sobre la cara sombría del amor y tú a veces se reía si contabas para vivir besos enormes que te daba mientras dormías caricias embriagadas torpe sudor insondable y en tus frágiles sueños yo era un caminante alguien que no llegaría nunca sitio alguno un amante sin cuentas un collar invisible un collar invisible un collar invisible en el intento del arte de todas las horas partí las horas en mil pedazos para darte más, abrí el corazón del tiempo y no hice caricia, hueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Muchas gracias. Tenemos muchas canciones. Mira, he traído una para ver si está que conoce todo el mundo. Esta. Entonces, Guantanamera. Vamos a hacer Guantanamera y yo lo hago con estas. ¿Ok? Vale. Entonces, yo pongo cejilla 5, porque me gusta el 5, pero bueno. Permiso, voy a coger una señalada de menos, porque es un espalda, porque prefiero la señal. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Con coro? Por supuesto, adelante, Norma. Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. 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 Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, que antes de morir yo quiero, y ya mi verso te dará. Guantanamera, guatira, guantanamera, guantanamera, guatira, guantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un calvín encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un calvín encendido. Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amargo. Guantanamera, guatira, guantanamera, guatira, guantanamera. Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la tierra, me complace más que el mar. Guantanamera, guatira, guantanamera. Guantanamera, guatira, guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Yo soy un hombre sincero que no me crece la palma y antes de morir yo quiero Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad semejante y fortaleza de palabras unas contra otras aguilabras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde esplendida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corre hasta sus alas El vértigo de luz El hombre es un perfume Una música a punto de olvidarse El hombre es un hombre Abro la boca y en un poste es un universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria, minúscula y grandiosa Abuelo tembloroso, el último mar Decido de luz Se nombré un perfume, una música a punto de olvidarse. ¿Tienes agua? Sí, sí, por favor. Gracias. ¡Uf! ¡Uf! Sí. Vamos a ver que hay muchas canciones todavía. Vale, gracias. Vamos a ver, vamos a hacer, tengo destino, tengo soledad. Tengo destinos, tengo soledades. El tiempo, las caricias, la noche. El habla, la sonrisa de los tiempos, el silencio, la noche, los sueños. A mi padre, enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande. Porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde, ese bandoneón tocado solo por mí. Por eso siempre pienso en volver. Al mediodía bajo el sol de Pompeya, a rabarero con paz, el canto inolvidable. Por eso siempre pienso en volver. Por eso siempre pienso en volver. Como, las orquestas serán, la noche, a rabarero con el amor solitario, sin nada de su propio retorno. Nadie muere exactamente en el vano Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos despegar y eso fue para siempre Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos despegar y eso fue para siempre Para siempre Muchas gracias Bueno vamos a hacer una canción que se titula Querida Sí Mujer Vendí mi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto En silencio Entre crepúsculo mi cuerpo paloma salvaje Cruzando al espacio de tu voz Mujer Vendí mi azúcar a la Centro verde me decía Salvaje menta atravesada por tu canto Vendí mi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar No dejo de gozar De gozar De gozar De gozar Primitivo Imposible Salvaje Salvaje entre tus abiernas Vendí mi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto La residencia de mi canto La residencia de mi canto Querida Muy buenas Bueno y para terminar Porque hay que terminar ¿Si? Oh Ya Así ya Entonces Muy bien Entonces Vamos a terminar con la canción ¿Qué harán conmigo? Y voy a acercarme un poquito Para dejar de hacer Eso es Entonces Esto lo voy a poner en la tres ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad, la roca partía su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Don Juan de Escalo Donde el progreso se come en los paisajes, escribirán acaso grandes poemas Para que resuelven en mi locura las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve, el peor de los muertos Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Pues lo he enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán con mis tomores de locura Como apagadán el incendio de mi canto A quien le pedirán que condené tanta libertad Querida, que harán conmigo Conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme En mi casa de Madrid En mis amores En mis amores En mis amores Esta noche, ya estamos de noche, ¿no? Como que el cambio se ha transformado Seguimos, por supuesto Tenemos una cita mañana, aquí mismo, a las 19 horas En Grupo Cero Televisión El recital de Miguel Oscar Menaza A las 19 horas Así que seguimos en contacto Y nos volvemos a ver mañana a las 19 En cuanto al concierto Avisaremos Avisaremos el próximo encuentro a las 20 horas Aquí en el Teatrío Un abrazo a todos, muchas gracias Norma, Elena, ¿sí? De Virginia, mañana Mañana a las 18 horas La premiere Del disco de Flamenco y Poesía Aquí mismo En Teatrío Grupo Cero La presentación del disco O las canciones del disco de Flamenco y Poesía De Virginia Baldominos Con Queparríos Muy bien Y como sabemos que hay muchas personas De otros países Y de Sudamérica Que nos están viendo Las 18 horas Hora española Hagan el cambio horario 19 horas Hora española Hagan el cambio horario Y vayan acostumbrándose A estar en dos países a la vez Muy bien Chao, chao Muy bien Pues muchísimas gracias Un abrazo a todos Norma, Elena, Kepa Muchas gracias Y al poeta Miguel Oscar Menaza Por supuesto Y a todos vosotros Muchas gracias Hasta muy pronto Muy bien Gracias Gracias por ver el video.